¡Silva! ¡Silva! ¡A ver tanque! ¡Silva! 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 Sí señoras y señores, se cumplen 120 años de la incorporación del penal al fútbol. Así que salimos a hablar con los especialistas para ver qué opinan de este aniversario. Todos los detalles en esta nota de Duro de Doma. ¿Qué hubiera sido de la vida de Sergio Cochá sin el penal en el fútbol? Me salvó la vida. En algún momento pensé seriamente seguir la carrera de abogado. Y dedicarme a penalistas también, para que no estén más identificados todavía. ¿Otro hubiera sido la vida sin los penales? Yo creo que hubiera sido más tranquila para el árbitro. No era mi fuerte el penal. El área no era mi fuerte. ¿Cuál era el fuerte de Ángel Sánchez? Él sigue así. Sánchez, ante la duda, ¿cómo marcaba el penal? No, yo hacía pit. Y viste, veía la carita de todo y si todos decían, agarraban la pelota y la ponían en el punto penal, vamos para adelante. ¿Y si no? Y si no, sigue así. ¿Alguna técnica? Yo creo que la mejor técnica para atajar un penal es ir para el mismo lado que va la pelota, ¿no? Muy bueno, muy bueno. ¿Tu penal era así el más importante que atajaste? El de Italia, seguro. Y sí, porque era de Serena, los dos de Italia, pero el de Serena porque fue con corrida, fue el que ganó. Fue como el penal perfecto y aparte era el pasaje a la final del mundo. Imaginate que... Y la medada previa. Y la medada previa. 120 años de la invención del penal en el fútbol. ¿Y eso a qué viene? No, no, te estoy contando, se están cumpliendo. ¿No te emocionó, no? ¿Vos, turista, pelotudear acá? ¿No pueden arrancar el partido? ¿Me venías a preguntar eso? Pero se están cumpliendo 120 años, ¿no te conmueve? Y que cobren uno acá. Silva, Silva, a ver tanque. Silva, 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 Silva. ¿Los penales pateaste en tu carrera? ¿Los parrados? No, en cero. ¿Cómo patea los penales? Como Silva, hoy. Se resbala, se resbala y la llena muy abajo a la pelota. ¿Qué cargía, por Dios? El ruso los penancos, ¿es en el entrenamiento? No, fuerte, fuerte a algún costado. ¿Al costado, del lado adentro o del lado afuera? No, preferentemente del lado adentro. Preferentemente. Preferentemente, pero bueno, sale para donde sale. ¿Cómo te harás Silva en este momento? Yo creo que aliente, no le vas a hacer una nota. No, ni le voy a prestar. No le voy a prestar por el penal, sino se queda sin notero. Hace 120 años, se incorporaron al penal, al reglamento del fútbol. Pero me lo he decidido antes del partido, pero si sabrá que termino, me quiero matar. Mariano no me sirve. ¿Qué día para pedir un penal? Te digo una cosa, incomprobable. No, ¿cómo no? Bueno, bueno, muchas gracias por el dato, lástima que ya terminé la transmisión. Se cumplen 120 años de la creación del penal en el fútbol. ¿Una técnica para atajar? Mirá, creo que no soy el más indicado, pero nunca fui un gran atajador de penales. Próximo penal, ¿dónde te vas a tirar? Me ha quedado parado. ¿Se toca la pelota antes? Sí, mufarlo. ¿Mufarlo, cómo? Carlos Saúl. ¡No, Pugliese! Esa es buenísima. ¿Va, funciona? Esa es. Es buenísimo, es buenísimo. Tiró, tiró, tiró Carlos Saúl, tiró Carlos Saúl y se nos cruzó alguien. ¡Es tremendo! ¡Ay, Curi! ¡Ajú's! ¡Alto!